¡Aaah! 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 ¡Mirá, mirá! ¡De pechito! ¡Hermón! ¡De pechito! ¡De pechito! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Contento! ¡No me da más hacerme un tajito acá al costado para girar más la sonrilla! ¡La sonrisa todavía la sonrilla! ¡Estoy viendo la sonrilla! ¡La sonrilla! ¡La sonrilla! ¡Está bien! ¡Está fusionando! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Luis, cumplí! ¡Estamos gemelitos! ¡Gemelos! ¡También trajiste la remera! ¡La misma! ¡Exactamente la misma remera! ¡Qué grande! ¡Tenemos ambos los dos! ¡Así que estamos gemelitos hoy! ¡Hermoso Nemi el día, ¿no? ¡En la playa y en Santa Teresita estamos! ¡Estamos en Santa Teresita! ¡Así es! ¡En la bajada de la 27! ¡Estamos en la escuelita de surf! ¡Lo ha sido una escuelita espectacular! ¡La verdad que un ambiente muy bonito para aquí! ¡Vamos a agradecer por esta remera que estamos estrenando el día de hoy! ¡Vamos a aprovechar, sí! ¡Para, bueno! ¡Pedir también alguna bermudita que haga fuego en algún momento! ¡Algunas ojotitas también! ¡El calzoncillo yo me lo compro! ¡No hay problema! ¡No, amigo, no! ¡Pará, pará! ¡Si vos pedís bermudita y pedís ojotita, que nos compren todo! ¡Y sí! ¡Pueden parar de pedir cosas! ¡Ahí estás! ¡Vamos a hacer una cosa! Mirá, acá en vivo voy a hacer esto. Si del otro lado, si del otro lado hay una casa de ropa, una empresa que diga, nosotros queremos ser sponsor de ustedes, queremos darle la bermudita a los chicos. ¡Listo! ¡Que manden un mensaje a Canal 11 de la Costa y yo les paso! ¡Somos 15! ¡Somos 15! ¡Somos 15! Me encanta la campaña que estás haciendo porque, bueno, me van a matar, pero Orlando y Ivana, ¿viste? Nunca nos tiraron así un chivo, ¿viste? ¡Distinto! Después se me ponen celoso igual, ¿viste? Después se me ponen celoso de golpe, eso lo tenés que saber. ¡Ah! Ahora te vas con Luis, ahora te vas con Luis. ¡Ah, mira, mira! Se ponen celoso. Así es. Bueno, aquí les vamos a mostrar un poquito si ya están todos los chicos preparados para empezar la clase. ¡Qué lindo! Esta escuelita de surf también tiene colonia de vacaciones en donde hacen un montón de actividades. En este caso, como el día está bonito, van a meterse al mar en breve. Sí, ahí ya están las profes también esperando. En este momento estamos con el instructor, el dueño de la escuela, Santiago. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos ahí en el estudio? ¡Hola, Santiago! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Lo estás escuchando? Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Debo decir que acá es muy fiel porque intenté cambiarle la camiseta y me dijo, no, no puedo, me dijo. Es que sí. Me dije, cambiamos la remera y me dijo, no, no puedo. Me dice cómo es. No, no, no. Mirá, acá hay cosas que nos ponemos, donde nos ponemos la camiseta y no la podemos... Mirá, vos tenés a todos tu alumnadito ahí detrás, todos con la camiseta puesta. Mirá. Vamos a hacer una cosa. Sí, sí, son fieles. Después, después cuando terminen el móvil, qué sé yo, en la próxima, si querés poder hacer un intercambio y pueden ver a ver cómo hacen con la camiseta ahí para que salgan algunos. Santiago, yo no te voy a poder dar esta porque la estoy estrenando hoy, pero me llevo una de las tuyas. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ilga, rodilla! En dos segundos de rodilla. Me encanta. Me encanta. Mira, que no es solamente escuela de surf, también es colonia, ¿no? Sí, exactamente. Es una escuela de surf y también tenemos colonia de playa, en donde mucha gente, tanto turista como residentes de acá de la costa, vienen a disfrutar no solo del mar, sino de un programa ahí de actividades bastante completo. Bien. Pará, Santi. Antes de que me cuentes todo lo de la colonia y antes de que me cuentes y nos digas cómo hacemos para encontrarlos y todo, te voy a pedir lo que le pido a cada una de las personas de las escuelas de surf con las que tenemos las notas en el día a día. Lo primero que tenés que decirme es cuál es el consejo del día para la gente que nos visita, para el turista, para el costero, para la costera que va a la playa, al momento de ir a la playa. ¿Cuál es el consejo que LOA, que Santiago de LOA de la Escuela de Surf nos da para todo el mundo? Perfecto. Mirá, te puedo dar dos consejos cortitos. A ver, dale. Uno es el de siempre seguir la señalización de los guardavidas. Sí. Nosotros, por ejemplo, acá en la playa 27, donde estamos en Santa Teresita, tenemos una pequeña escolleta de piedras, que ahí si gira la cámara se puede ver fácilmente, y hay unas banderas rojas que delimitan el sector a donde pueden bañarse o no los bañistas, ¿no? Bien importante. Y generalmente el turista llega a la playa, deja la sombrilla, entre en el lugar prohibido y suele haber bastantes rescates en este lugar. Entonces, el consejo es siempre cualquier persona que se acerca a la playa fijarse qué bandera pusieron los guardavías para ver cómo está el mar y qué banderas rojas de alerta puede haber por si hay algún chupón o hay alguna escollera, como en este caso, como para que tengan cuidado. Somos hijos del rigor. El segundo. Somos hijos del rigor. No, la gente es hija del rigor. Le encanta el peligro. No sé, porque ve una bandera roja y dice, ah, ahí vamos a meternos. No. Si está la bandera roja es para que no entres, en realidad, porque obviamente el guardavidas de la gente que está en la costa sabe que hay algún inconveniente, ¿no? Sí. A veces también es un poquitito de despiste, ¿eh? Bien, bien. Porque el turista realmente se toma las vacaciones literales. Literal. Y a veces llega despistado, deja el auto acá, lo dejan en cualquier lado, como que están con otro chip. Sí. Y está bien que sea así, pero también lo que es seguridad y precaución está bueno que estén alerta. Bien, bien. Normativas. Las normativas que tenemos. Exacto. Las reglas del juego, digo yo. En cada lugar a la que vamos, las reglas del juego se están. Y te tiro el segundo consejo cortito, que es el que siempre hablamos con los chicos acá en la escuela de SERP, que es el que en la playa solo queden tus huellas. Esta frasecita que es cortita. Me encantó. Me encantó. Explica un poquitito la conciencia que tenemos que tener del cuidado del medio ambiente, de llevarse las colillas, la bolsa de basura y dejar la playa tan cual como la encontramos. Sí, eso es algo que en todas las escuelitas creo que la mayoría han hablado del tema de la limpieza. Justamente anoche unos amigos me decían, vemos que la playa se trata de limpiar, se limpia, se acomoda, pero siempre las cositas chiquitas quedan, lo chiquito. La tapita de plástico, la colilla de cigarrillo, el palito de helado, todas esas cosas chiquitas como que van quedando y la gente le presta atención por ahí, más atención a la botella grande, a la bolsa grande, pero no a las pequeñas cosas que en realidad esas son las más complicadas para los animales en el mar también, porque es lo que confunden con alimento, con lo que pueden ingerir en el agua y la marea sube, agarra, baja. Nosotros iniciamos hace algunos años, no sé si conocen a la gente de Reciclando Vidas, son los chicos que hacen el reciclaje de plásticos, nosotros iniciamos hace algunos años la campaña de recuperación de plásticos acá en la playa y tenemos un tacho acá en la 27 en la puerta de la escuela para recuperar los plásticos que hay en la playa y normalmente con los chicos hacemos limpieza de playa, hacemos esculturas y obras de arte en la arena con toda la basura que recuperamos y después toda esa basura se tira acá en el tacho que tenemos acá en la subida de la 27, pero realmente es más de lo que nosotros pensamos la basura que se encuentra en la playa. Claro, es como un símbolo, al menos como para mostrarle a la gente, digan miren familia esto está acá en la playa, por favor, no lo dejen cuando se vayan, no lo dejen ahí, no tiren, de eso se trata. Exacto y también lo que le explico a los chicos que fueron otras culturas, la gente grande no tuvo tanta conciencia y educación sobre el medio ambiente y los chicos que sí la están teniendo porque tienen otra realidad, encuentran que es más fácil por ahí educar a los adultos desde el ejemplo y no enojarse ni nada sino mostrarles que también los chicos pueden educar a la gente grande, que es una buena oportunidad. Sí, ni hablar, ni hablar que sí. Bueno, buenísimo que estés llevando adelante junto con la escuelita, con la colonia, este proceso de aprendizaje para los adultos porque creo que como decís vos, ya los nenes, las nenas vienen ya con un chip completamente diferente al nuestro y ellos lo tienen más incorporado, entonces también tenemos que mirar un poquitito para abajo y aprender de lo que ellos nos pueden enseñar, ¿no? O sea, el adulto no es el que sabe absolutamente todo, siempre. Así. Exacto. Ellos los incorporan, estas costumbres las incorporan como un juego en el aprendizaje a través de la experiencia, para ellos es mucho mejor vivirlo a que se lo cuenten, entonces desde la experiencia ellos se dan cuenta que pueden dar el ejemplo y para ellos es una motivación. Bien, bien. Bueno, Santi, contanos entonces, gracias por los consejos del día para todo el mundo que está del otro lado. Contanos, ¿dónde está la escuela? Volvé a repetirnos que nos dijo Nemi, pero obviamente lo bueno que sería que lo cuentes vos, ¿dónde está la escuela? La escuela, perdón, la colonia, ¿de qué se trata, los horarios y cómo los pueden encontrar en redes? Bien. La escuela, estamos en Santa Teresita, en la calle 27, donde está el parador Punta Norte, justo donde se termina la costanera de Santa Teresita, ahí es donde estamos nosotros, 27 y Playa. Comunicarse a través de Instagram, Loa, ¿cómo era? ¿Surf Live? ¿Cómo era el Instagram, chicas? El Instagram. Loa.Surf Live. Ahí está, bien. Loa.Surf Live. Hoy los puntos son importantísimos porque le erras al punto y por ahí no lo encontrás. Sí. Ahí lo vemos en pantalla igual también. Ahora lo vamos a, ahí está, mirá, ahí lo estamos, nosotros lo ponemos en pantalla también para que la gente lo vea. Ah, gracias, chicos, qué organización, por favor, muy bien. No, 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 este canal es impresionante. Qué rápida la producción. Qué rápida la producción, me están sorprendiendo. Los chicos, las chicas que están detrás son increíbles, increíbles. Ahí me están pidiendo por la cucaracha una remera, Santiago. Bien, perfecto, otro rápido. Te dije, son increíbles. Qué velocidad que hay en este equipo. Bueno, y te decía que pueden contactarnos a través de las redes o si no, viniendo acá a la playa, tanto para tomar clases de surf desde chiquititos, intermedios y adultos. Bien. Porque tenemos una clase de adultos especialmente a la mañana, como para todo lo que es colonia de playa, que tenemos un diagrama de colonia desde chicos de 4 años hasta chicos de 13 años, en tres formatos diferentes, mini kids y high school, que no solamente surfean, sino que hacen otros tipos de deporte, tenis, golf, los días feos, van al gimnasio, van a la pileta. Es todo un programa de actividades que incluye lo deportivo y lo artístico. Qué bueno. Para que no solamente el turista, sino los chicos de acá tengan un programa completo también pedagógico para hacer en verano y divertirse con amigos. Claro, que no sea solamente el hecho de que si el día está lindo y se pueden meter al mar, funcione, sino que sea un complemento constante y un acompañamiento constante a diario, ¿no? Que el tiempo, como dice Juli, no sea algo que nos impida seguir disfrutando. Exacto, exactamente, ese es un poquitito la idea. Bueno, buenísimo, buenísimo Santi. Gracias, ahí nos dice, visitarnos en la bajada 27 en Santa Teresita, Escuela de Surf Colonia, de mar también, Colonia, sí, de playa, Loa. Colonia de playa, exacto. Colonia de playa, Loa, para todo el mundo que quiera comunicarse, o ahí como decían en las redes, también podés buscarlo. Hablas con Santiago, hablas con la gente, tenés otros profes, también hay más profes, hay gente que está trabajando con vos. Sí, sí, sí. Está Leila, que está en la parte administrativa, que es con la que se comunican también, otra de las profes, está Cami, está Solchus, somos un equipo de gente bastante completo. Buenísimo, buenísimo. Estamos clases tanto a la mañana como por la tarde. Bien, bueno, gracias Santi, gracias Santiago por este espacio, por la escuelita, que nada, que sigan los éxitos, que sigan acompañando a la gente en la limpieza, que está buenísimo, que la gente le preste atención a los pibes, a las pibas que son los que tienen realmente la data correcta. Así que gracias, saludo a todo el mundo ahí de Loa, de Surf Life, por este espacio y por este momentito de sus vidas para nosotros. Gracias a ustedes. Por último, para cerrar, yo te cuento que siempre a los chicos les explico que la base de una de las bases pedagógicas que nosotros tenemos de enseñanza es el respeto, que ellos se respeten ellos mismos con sus ideas, que realmente hagan lo que ellos quieren, busquen lo que a ellos les gusta para ser felices en la vida, que ellos respeten a sus compañeros, que los traten bien porque es tratarse bien uno mismo también, y que respeten el medio ambiente que los rodea, en este caso la playa, la naturaleza que nos da este espacio tan lindo para divertirnos, porque es parte de su casa. Así que ese es uno de los lemas que también dejo como enseñanza para los chicos y creo que para todo el mundo también es un buen mensaje. Buenísimo, Nacho. Muchísimas, muchísimas gracias. Quiero que se despidan ahí en la cámara toda la gente que tenés ahí alrededor. Quiero que saluden a todo el mundo que están del otro lado. Ahí está, me encanta. Muy lindos. Me encanta. Me encanta. Ese es nuestro futuro. Y el futuro de la costa, el futuro de la playa y del cuidado, ¿no? Como decía Santiago también. Así que gracias a toda la... Mirá, ahí están jugando al tejo. Ah, hablando de tejo, tenemos algo de tejo. Ahí le agradecemos a Santi. Santi, muchísimas gracias.